Yo me voy a arrepentir, he decidido hacerlo, ya no quiero seguir viviendo en ese infierno. Me hablaron de Jesús, que Él me da la victoria, muriendo en una cruz, tuvo de mi memoria. Yo me voy a arrepentir, he decidido hacerlo, ya no quiero seguir viviendo en ese infierno. Me hablaron de Jesús, que Él me da la victoria, muriendo en una cruz, tuvo de mi memoria. No quiero seguir, apartado de tu amor, hoy te entrego mi Jesús, todo mi corazón. Ya no quiero esperar, porque ya no aguanto más, hoy te entrego mi Jesús, toda mi vida. Yo me voy a arrepentir, he decidido hacerlo, ya no quiero seguir viviendo en ese infierno. Me hablaron de Jesús, que Él me da la victoria, muriendo en una cruz, tuvo de mi memoria. Gracias Señor, por tanta misericordia, por bendecirme con tu salvación. Y en este caminar, mil veces te ofendí, perdona mi Señor, ya no quiero vivir así. Hoy, te entrego lo que soy, hoy te doy mi corazón, por eso mi Señor, hoy te rindo adoración. Yo me voy a arrepentir, he decidido hacerlo, ya no quiero seguir viviendo en ese infierno. Me hablaron de Jesús, que Él me da la victoria, muriendo en una cruz, tuvo de mi memoria. Yo me voy a arrepentir, he decidido hacerlo, ya no quiero seguir viviendo en ese infierno. Me hablaron de Jesús, que Él me da la victoria, muriendo en una cruz, tuvo de mi memoria.